Y bueno, como ustedes recuerdan, el sábado platicamos de lo que es nuestro puntaje de 2020, el cual tiene una meta de 54 mil 300 créditos, con un monto aproximado de 36 mil 566 millones de pesos, lo que va a generar unos 610 mil empleos directos e indirectos. De ahí también comentamos el programa de autoconstrucción, Construyes, el cual le va a permitir a las familias de los trabajadores eficientar más la construcción de su hogar y él garantizando la administración de sus recursos a como él disponga. Y bueno, el día de hoy les vamos a platicar de un trabajo que hemos hecho durante año y medio, desde que éramos gobierno electo, FOBISTE para Todos. FOBISTE para Todos es un cofinanciado, el cual… Primero, antes que nada les voy a platicar qué fue lo que nos llevó a crear FOBISTE para Todos, por qué, cuál es el motivo por el cual se ha creado este programa. Sabemos que tenemos límites, tenemos un límite, el fondo tiene sus recursos limitados, nosotros damos hasta 50 mil créditos por año, entonces hasta ahí llegan nuestros fondos. ¿Qué podemos hacer para poder hacer más acciones de vivienda y realmente combatir el déficit de vivienda que tenemos, que es cerca de 800 mil viviendas? Entonces, teníamos que buscar más recursos y de una forma que no afectara al fondo sin, por supuesto, ni endeudar ni mucho menos. Entonces, para ello buscamos desde hace año y medio, desde que éramos gobierno electo, buscábamos a los bancos para plantear los esquemas y durante este año estuvimos trabajando, se invitaron a toda la banca comercial y cada una fue llevando sus propuestas con tal de que quedara el mejor, que dieran las mejores condiciones. Y afortunadamente llegó a buen puerto y después de un proceso mediano de autorizaciones internas del gobierno, ya hoy podemos decir que FOBISTE para Todos es una realidad y es el cofinanciado e hipotecario más económico del país.